Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Actualmente podemos disfrutar de vidrieras maravillosas, por ejemplo en la Catedral de Segovia, en la de Burgos, en la de León, pero pocos sabemos cómo se realizaron esas vidrieras. Un proceso artesanal del que hoy nos va a hablar Andrés. Hola Andrés, muy buenos días, cuéntenos. Usted trabaja de forma artesana el vidrio. Sí, sí, sí. ¿Cómo es este proceso? No sé si nos puede resumir un poco. Sí, bueno, el vidrio emplomado, esto es una vidriera emplomada, las hay con otros tipos de técnicas, pero esta es la más antigua, la genuina, digamos, la que se puede admirar en las catedrales que usted ha mencionado. Entonces se trabaja con plomo y con vidrio. El vidrio puede estar coloreado en masa, como puede ser este que vemos aquí, o puede estar pintado. Entonces, el emplomado es lo mismo para todos, para un caso y para otro. Entonces partimos de varilla de plomo, que tiene un perfil en H, como pueden ver aquí. Esta varilla tiene un perfil en H y coge vidrios por ambos lados. Entonces la técnica consiste en ir formando todo un mosaico entre piezas de vidrio y plomo. Luego, una vez conformado todo el mosaico entre piezas de vidrio y plomo, pues ya se sueldan lo que son las confluencias. Entonces ya queda armada la vidriera y por último se hace una masilla que se introduce en todas las juntas para darle consistencia, darle cuerpo a la vidriera. Una vidriera artesanal podrá durar muchísimo tiempo. Sí, vamos, normalmente si no está expuesta a vandalismo o cosas parecidas, pues dura cientos de años, por supuesto, como las que pueden ver en las catedrales. Actualmente se trata, porque antes no existía protecciones específicas, actualmente ya se trata de manera distinta para que quede más protegida. Entonces se introducen en las cámaras del climalín, entonces queda la vidriera introducida ahí y ya, pues claro, eso le ofrece mucha más solidez y resistencia al tiempo y a todos los elementos. Usted, además de vidrieras, hace también joyería artesanal a partir del vidrio. Cuéntenos un poquito cómo son estas piezas. Normalmente esto está hecho en fusing, que es fundir el vidrio en el horno por capas con técnicas distintas, o bien metiendo vidrios fragmentados o vidrios cortados minuciosamente. También se utilizan tipos de vidrios dicróicos, que son vidrios que llevan una película de óxido en metálicos que ofrece dos colores distintos según el ángulo le incida, de más costado o más de frente. Entonces, pues hago este tipo de cosas que son vendibles y, bueno, son buenas para la gente en general, sí. ¿Tiene mucha aceptación por parte del público aquí en Alcalá? Sí, sí. Normalmente aquí, pues es un buen mercado y la gente lo aprecia, sí. De todas maneras, en España la cultura al vidrio deja un poco que desear. No es lo mismo que en otros países, pues que, digamos, cuanto peor tiempo hace, pues más cultura al vidrio hay, ¿no? Porque la luz hay que disfrazarla de alguna manera. En cambio aquí, como nos sobra la luz en general en España, pues de esa manera no tenemos tanta cultura al vidrio. Si eso se transmite por generaciones y se nota mucho. Bueno, pues usted realiza una labor muy importante aquí, que es dar a conocer al público el arte de hacer una bonita vidriera de forma artesanal. Muchas gracias y que vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.